Bueno, sí, un nuevo encuentro para todos aquellos folcloristas y tradicionalistas. Vamos a tener el gusto y el agrado de poder compartir una noche bien folclórica que va a ser el sábado 9 en las instalaciones del Polideportivo Municipal con mucha participación y con muy amplio en lo que va a haber. Así que bueno, acá estoy con Juan Luis, el organizador máximo de este encuentro junto a todo el equipo del Valet Folclórico Municipal. Juan Luis nos va a contar un poquito sobre qué vamos a poder estar disfrutando el día sábado. Bueno, buen día chicos, ¿cómo les va? Bueno, esta vez va a ser la vez número 5. El encuentro este que le llamamos Acercarte al Folclore, el folclore se acerca a vos. Tomando como concepto que el folclore está generacionalmente y tenemos que seguir trabajando para imponerlo en las nuevas generaciones. Gracias a Dios, la expectativa siempre es la misma, la respuesta a nivel regional es muy interesante. Hasta hoy a la mañana tenemos alrededor de 160 personas que van a pasar por arriba del escenario. Es un número bastante importante. Siempre recalcamos que es un encuentro, no es una competencia, es un lugar de participación y que cada uno va a venir a mostrar lo que hace, a desempeñarse en la actividad que le gusta. No tiene un rango de edad, así que tenemos grupos desde infantiles hasta adultos mayores. Y bueno, la expectativa es la mejor. Tenemos a nivel regional un lugar bastante importante porque me transmiten los profes marcado en cuanto a que están interesados en venir porque ya conocen el funcionamiento de este encuentro. Ya te digo que es particularmente no competitivo, no hay mucho, así que nosotros propusimos ahí desde el complejo. Esto es una apuesta importante y reconocida a nivel regional. ¿De cuántas ciudades viene gente? Mirá, vienen, te digo de dónde porque la cantidad no la tengo contada, pero vienen de Pringles, de Corrén Suárez, de La Prida, de Enderson, de Olavarría, de Tandil, creo que La Prida ya lo dije, de Ró. Y ahora justo hace un ratito me estaban escribiendo de otra ciudad que no tengo muy claro, pero es Serquita de Enderson. Nada, a ver si podían participar este sábado. Estaban interesados, pero tenían que ver el tema en traslado de más. Claro. Además de lo que es los grupos de bailes, ¿va a haber músicos? Sí, la idea, que la primera vez que la vamos a hacer es que al terminar todo lo que sería la participación de los grupos, se hace una peña bailable, es decir, va a haber músicos invitados que van a ser el marco de una peña para que quien viene como público, no subirse al escenario, no se sube al escenario, pero le gusta bailar, pueda tener la posibilidad, así que el polideportivo va a estar dispuesto para una pista, para que se arme esto que a la gente le gusta, que no hay mucha cantidad de eventos así folclóricos, como que quedó ahí medio en suspenso y la idea de reflotarlos de cultura. Bueno, esta es nuestra oportunidad y vamos a disponer. También está importante aclarar que esta vez el costo de la entrada va a ser de 30 pesos y que va a haber servicio de cantina dispuesto para todos los que quieran tomar ese servicio.